7.45 información en vivo y es que estamos hablando del clima, del particular. A ver, estamos a nadita, a portas ya del verano, del verano diciembre 23, enero 24 y Rosa María Cabrera ha llegado hasta Cenami para ver cuál va a ser la situación porque claro, mucha gente ya está, la chompita, sobre todo el saco, la chompa, sacarla. Sin embargo, hoy en la mañana, desde la madrugada, en realidad, todos despertos en las 4 de la mañana aproximadamente, una garúa pertinaz, una garúa que ha sorprendido, podemos poner la toma panorámica que tenemos ahí arriba en lo más alto del Grupo ATV, donde podemos otear cómo está, no solamente así amanece, nuestra lima querida, gris, panza de burro, más que nunca, pero así la queremos y así la amamos. Sin embargo, sorprende porque ante el calor que se ha sentido sobre el mediodía, no salió con todo el sol, no había sombra abajo, la noche también muy calurosa, sin embargo, amanecemos con un frío potente y con una garúa, no es lluvia, pero es una garúa que molesta, obviamente y que también perjudica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Rosa Cabrera, ¿por qué no arrancamos por allí? ¿A qué amerita esta garúa que ha sorprendido y si es que va a seguir o no ahora que se viene el verano solamente en algunas horas? ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenida. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Estamos a horas de que inicie el verano, de sentir esas temperaturas altas que ya se vienen registrando, en realidad, aquí en el litoral, pero lo que nosotros también tenemos que mencionar es que sí, tal cual, desde la una de la mañana hasta hace poco, en realidad, hemos sentido la garúa, las lluvias constantes, ¿no?, que no solamente se han registrado, pues, en algunas zonas de aquí de la capital, sino también en el país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Continúa el fenómeno del niño? ¿Hasta cuándo se va a quedar? Son algunas de las preguntas que yo le quiero hacer al ingeniero, justamente, que tengo aquí a mi lado, Piro Rivas, para que me pueda comentar qué es lo que está pasando, a qué se deben estas garúas que ya estamos registrando en la capital, el día de hoy, sobre todo, y quizás los días que se vienen ahora hasta finales de diciembre. ¿Cómo está, Ingeniero Piero? Buenos días, ¿qué tal? Sí, el día de hoy se ha registrado una llovizna. Desde la madrugada, desde la una de la mañana, esta ha sido copiosa, ha sido registrada en todo Lima Metropolitana. Los valores más intensos se han registrado hacia Lima Sur, estoy hablando de los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores. Estos distritos registraron 1.6 milímetros desde la una de la mañana hasta las siete de la mañana. Incluso todavía tenemos reportes de que podría continuar un poco de llovizna ligera. La llovizna también se ha registrado en lo que es Lima Centro, Lima Este, los distritos de La Molina, San Juan del Urigancho. Ahora, para que el público pueda comprender, además, Julio, vamos a mostrar en estos momentos la imagen de la temperatura actualmente. En estos momentos, ¿no? En los diferentes distritos de aquí de la capital. Por ejemplo, nos encontramos en Jesús María y acá tenemos el registro de 19 grados, ¿no? Por ejemplo, en otro distrito, en otro punto de la capital, en San Juan del Urigancho, ¿cómo estamos? Con 18 grados también. Entonces, son temperaturas relativamente, pues, aceptables y sobre todo sabemos de que hay presencia de garúa. Pero quisiéramos conocer a mayor detalle, ¿esto va a continuar mañana, pasado, en lo que queda de diciembre? ¿Vamos a seguir presentando garúas durante la madrugada y en las mañanas también al despertar? Así es. Bueno, vamos a continuar con las condiciones de viento intenso, lo cual genera estas lloviznas durante horas de la madrugada. Se espera que al menos sea hasta el día de mañana, jueves, en donde todavía presentaremos posibilidades de presentar lloviznas durante horas de la madrugada y también amanecer con cielo cubierto. Esto se debe también al fenómeno del niño, como bien tú me comentabas. Quisiéramos saber hasta cuándo se va a extender. Nosotros hemos estado registrando siempre a través de las pantallas del matinal los cambios del clima, además del fenómeno del niño, lo que causa en nuestro país. Pero quisiéramos saber hasta cuándo se va a registrar el fenómeno del niño ahora en este 2024. Bueno, las lloviznas en sí son parte de la misma estacionalidad, todavía son propias de este mes de diciembre, hay posibilidad de lloviznas. Y con respecto al fenómeno del niño este, de acuerdo al comunicado del ENFEN, todavía se espera que presente bajo un nivel moderado hasta comienzos del otoño. ¿Comienzos del otoño que sería aproximadamente en junio del 2024? No, sería aproximadamente abril del 2024. Abril del 2024, perfecto. Ahora, Julio, quiero mostrarte una noticia importante, además que han publicado el 14 de diciembre. Y es lo siguiente, ¿no? Altas temperaturas van a continuar hasta fines de este mes. Quisiéramos conocer un poco ahora, pasar al tema del calor, del sol, el verano. Sabemos que el público, la gente ya está yendo a las playas de aquí, de Lima, de la capital. Y también, ¿por qué no? A Piura, a otros lugares donde también se registra bastante sol. Quisiéramos saber cómo van las temperaturas en estos días, qué se espera para el 2024. Justamente porque conversábamos de que todavía estamos en un fenómeno del niño, ¿no? Entonces, quisiéramos conocer un poco esas temperaturas. Sí, así es. Las temperaturas en sí están cálidas. Durante estos días hemos estado presentando valores de temperatura máxima en Lima Metropolitana de alrededor de 26 a 27 grados Celsius en la zona de Lima Este y de 23 a 25 grados Celsius en la zona de Lima Oeste, que son los distritos más cercanos al mar. Y como yo lo había mencionado, hasta fines del mes de diciembre vamos a estar presentando temperaturas entre 23.5 a 26.5 grados Celsius en Lima Metropolitana, entre 23 y 32 grados Celsius en Lima Región. Es decir, las ciudades que están más alejadas en el mismo departamento de Lima, como por ejemplo Huacho, Huaral, Paramonga, o incluso las que están un poco más pegadas hacia la sierra, como la ciudad de Chosica. Así que hay muy buena información aquí de parte del Senado. Y una vez más, felicitarlos también. Y el día de mañana va a haber una conferencia importante acerca justamente del verano, porque ya iniciamos la temporada de verano-julio. Así que hemos escuchado temperaturas a entre 23 grados, 24 en la noche. Y por ejemplo, durante el día podríamos llegar hasta los 32 grados, justamente aquí en Lima Metropolitana y también en Lima Región. Así que vamos a continuar con todos los detalles aquí a través del Senado. Pero, 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 en corto, digamos a el señor o señora que nos está viendo en la casa y que son de Lima, ojo con la información que se ha dado, que al menos hasta el día de mañana podría presentarse también este tipo de garúas que han sorprendido y que se deben a los fuertes vientos, a la corriente de vientos. Y ojo también con los distritos en donde se va a sentir más calor.